Chavales, si estáis cansados de tener un equipo lamentable en FIFA, aquí os traigo la solución y es U7Bi Podéis comprar vuestras monedas de FUT21, como veis por aquí los precios están bastante, bastante baratos Y además si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento, así que no sé a qué estáis esperando Tenéis todas estas opciones de pago, la verdad que es la mejor página para comprar monedas Y como estoy diciendo, si utilizáis mi código ESPA os hacen un descuento en vuestras monedas de FUT21 Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y como está leyendo en el título, este vídeo es muy muy top porque os voy a enseñar las mejores combinaciones El top 10 mejores combinaciones para los swaps que como bien os dije hace una semanita iban a salir ayer Y efectivamente salieron ayer La verdad que este año es bastante distinto, año pasado, año pasado solamente había jugadores y un sobre de icono Y este año hay más sobres que jugadores, así que hay bastantes combinaciones Y en el vídeo de hoy os he traído las mejores 10 combinaciones para estos tokens o trueques como lo queráis llamar Así que creo que me merezco un pedazo de like y una buena suscripción Porque estamos muy cerquita, como veis por aquí en pantalla, de llegar a 61.000 suscriptores Y seguro que si apoyáis mucho este vídeo con likes y si os suscribís llegamos seguro Así que no me enrollo más y vamos ya con las 10 mejores combinaciones para elegir en estos icon swaps Bueno chavales ya estamos por aquí en FIFA y antes que nada tengo que deciros que todos los swaps todavía no han salido Solamente como vemos por aquí en pantalla han salido 8, ¿vale? Por lo tanto todavía faltan más por salir como vemos han salido 1, 2, 3, 4, 5 y los 3 de Squad Battle, ¿vale? Entonces todavía faltan por salir 10 más, en total son 18 que sé que mucha gente no lo sabía y hay 18 en total Así que vamos a ver cuáles son las mejores combinaciones, ¿vale? Y deciros que este año en mi opinión está bastante guay el evento de los icon swaps Porque no solamente son jugadores y tal que si luego no te gustan te los comes Sino que mira te da la opción de poder también tener tipo Rando Nazario, Bulli y tal Si tienes suerte obviamente en los sobres Así que vamos ya del tirón con las 10 mejores combinaciones para los swaps, ¿vale? Y vamos ya con la primera que es el top 10 Vamos a empezar del top 10 al top 1, es decir de peor a mejor En el top 10 tenemos la que para mí es la peor Que básicamente es el sobre de elección del player pick de icono Básicamente es esta, ¿vale? Te piden 17 truques Y en mi opinión es la peor básicamente porque es una elección de icono Que sí que está muy guay, player pick de icono asegurado está muy chulo, ¿vale? Pero lo primero es icono base No es ni icono medio, ni icono top, ni nada Es icono base Y aquí tiene una pinta de que van a salir Nakata o Kocha y Yashin, por ejemplo Van a salir una pedazo de mierda O a lo mejor no, a lo mejor sale Eusebio, Ronaldo Nazario y Ronaldinho ¿Quién sabe? Pero por 17 realmente merece la pena jugártela a suerte, ¿vale? Al azar por así decirlo En mi opinión creo que no, ¿vale? Yo creo que se han pasado con esta, ¿vale? Lo único emocionante que es eso Player pick de icono, nunca se ha visto esto en FIFA Por lo menos que yo sepa Y por eso imagino que piden 17 Pero en mi opinión es la peor de todas Pasamos con el top 9, ¿vale? Y tenemos justamente al lado a Henry ¿Por qué Henry, chavales? Básicamente porque sí, Henry tiene muy buena pinta Tiene muy buenas stats, 4 y 4 y tal Pero para empezar, es muy alto y es muy tosco Cosa que en este FIFA no se lleva mucho, la verdad Y también hay muchos extremos izquierdos ya en FIFA Este año muchísimo mejores que Henry, ¿vale? No solamente tienen que ser carta icono Sino cartas normales Tipo yo que sé, me lo invento Rashford, Rashford es mejor que Henry, 100% Ya lo digo Entonces, para mi, en mi opinión Se pasan mucho con estos 17 truques Lo que pasa es que claro, tienen un nombre muy top Que es Henry Y no es mala carta, obviamente no es mala carta Pero creo que este año la posición de extremo izquierda Está súper saturada Y no pienso que sea la mejor opción Por lo tanto, lo pongo muy, muy al final de la lista Pasamos con el número 8 Vamos al top número 8 Y nos encontramos con Koeman, ¿vale? Pero Koeman hay que combinarlo, ¿vale? Como veis pone Como veis pone que son 13 truques Pero lo combinamos junto con el sobre de 25 más 83 ¿Por qué hacemos esto? Básicamente porque este sobre tiene muy buena pinta, la verdad Este sobre, teoría, te debería asegurar casi, casi un caminante ¿Vale? Que dais que no, también tiene mucho hype Básicamente porque es un sobre que nunca ha salido en FIFA Y te van a asegurar mínimo 25 de 83 Y yo creo que aquí va a caminar más de uno, la verdad Así que, en mi opinión Creo que esta combinación no está nada mal Ya que Koeman no es más jugador, ¿vale? De defensa va bien Sí que verá que también lo he podido utilizar incluso de MCD Porque realmente él jugaba la vida real Tanto de defensa como de MCD, ¿vale? Y aquí veis sus estadísticas que son todas muy buenas Solamente le falta un poquito de agilidad Y es una posición en la que tampoco está tan saturada, por ejemplo Como en el caso de Enric Por lo tanto, creo que es una buena combinación Este Koeman más el sobre 25 por 83 O sea, al revés, 25 más 83 En el top número 7 Nos volvemos a encontrar con Koeman Pero vamos a hacerle otra combinación distinta Sí que es verdad que Rijkaard tampoco está mal Pero si tuviera que quedarme con uno Me he quedado con Koeman, ¿vale? Tiene mejor estadística, en mi opinión Y se podría poner de la misma posición Tanto de defensa como de MCD Por lo tanto, vamos a volver a combinar a Koeman Pero esta vez lo vamos a combinar Con este sobre y con este sobre Como veis, aquí solamente piden dos trueques Aquí piden tres, en total son cinco Y Koeman son 13 Por lo tanto, llegamos al top Al requisito de 18 máximos Que son los 18 trueques que van a salir, ¿vale? No voy a volver a repetir lo de Koeman Pero sí, tenemos aquí sobre de 5 más 85 Aquí casi, casi, también te aseguro al caminante Y aquí tenemos dos sobres de 125.000 Lo cual, por ejemplo, si lo abres en la época de los Totti Quizás te salga un Totti Quizás te sale, yo que sé, Cristiano Ronaldo If O Cristiano Ronaldo Normal O Messi O incluso otro icono, ¿vale? Así que no me parece mal combinación Pasamos ahora con el top número 6 Donde nos encontramos a otra opción bastante interesante Que es la de Nemanja Virich ¿Vale? Que como veis, es un icono bastante top La verdad, a mí, viendo la estadística, me gusta bastante Mide 1.90 Para ser defensa, está bastante, bastante bien Y lo vamos a combinar con el sobre de icono base medio Aquí te garantizan, pues como su nombre indica Un icono base o un icono medio, ¿vale? Tú lo abres y será una cosa o será otra Entonces, aquí son 10 y Virich son 7 Por lo tanto, respetamos el límite de 18 Porque nos faltaría solamente uno Que ya obviamente con eso no se podrá hacer nada Pero completaríamos 17 de 18 Y sería, en mi opinión, mejor opción que las anteriores de Kuma Básicamente porque aquí te aseguran ya mínimo dos iconos Virich y el sobre de icono base o medio Vamos con el top número 5 Donde nos encontramos otra vez a Virich Pero lo vamos a combinar con Zucker ¿Vale? Zucker, en mi opinión Tiene muy buena pinta Ya salió en FIFA anteriores Si no me equivoco fue en el FIFA 14 Corregidme los comentarios si me estoy equivocando Pero creo que no, que no me estoy equivocando Como veis, sale de delanteros Pero en mi opinión, yo creo que sería mejor opción Utilizarlo de MCO, ¿vale? Tiene 4 y 4 Tiene buena agilidad, buen equilibrio Buena finalización Buen posicionamiento de ataque Muy buena potencia de tiros Bolea, lo tiene todo en general, ¿vale? En mi opinión Creo que tiene que ir bastante bien No es de los meta como tal Pero creo que tiene que ir muy bien Y aquí volvemos a la misma Nos aseguramos dos iconos en nuestra plantilla De cara ya a lo que venga más tarde en FIFA 21 Pasamos ahora con el top número 4 Donde nos encontramos el sobre de icono medio ¿Vale? El que bien os filtré En este vídeo tenéis por aquí ¿Vale? Muy importante que lo veáis Bueno, ya no, ya pa' qué Pero bueno, que sobre de icono medio por 12 trueques Y lo vamos a combinar con el sobre por 25 más 83 Porque aquí prácticamente te aseguran también un caminante diría yo Como he dicho anteriormente Así que esta combinación serían de 17 trueques de 18 posibles Por lo tanto, creo que sería una combinación también muy top Bueno, pasamos con el top número 3 Entre comillas ¿Vale? Que sería el sobre de icono base Que son 8 trueques Y el sobre de icono base o medio Que son 10 Aquí obviamente te aseguran ya dos iconos Y pueden ser muy top O pueden ser muy mierda también Pero, yo que sé Hay gente que le hace mucha ilusión abrir sobres de icono asegurado La gente, quieras que no Lo que más ilusión de FIFA creo que le hace Es abrir sobres Y se lo va a pasar muy bien abriendo estos dos sobres A lo mejor le sale una mierda Pero coño, por lo menos tiene ahí todas las ganas Todo el hype de abrir los sobres Y creo que está entre las tres mejores opciones Como he dicho, ¿vale? Sería 8 más 10 18 en total Que es lo que nos pide EASPOR Luego, en el top número 2 Entre comillas, ¿vale? Tenemos el sobre Más 89 icono medio asegurado ¿Vale? Que sería un icono medio Más 89 ¿Vale? Os voy a dejar por aquí en pantalla Todas las opciones Que podéis tener con este sobre O sea, ya desde un Gully, por ejemplo Un Pelé Hasta yo que sé Un Nakata Me lo invento No sé cuánto es Pero lo dejaré por aquí en pantalla Todos los iconos medios Más 89 Que podéis sacar en este sobre Y esto básicamente Lo vamos a combinar Con el sobre de Ultimate por 2 Es decir, dos sobres de 125.000 En total son 2 Más 16 Del sobre icono medio Más 89 Por lo tanto Podéis optar a ello Porque serían también 18 Y por último Vamos con el top número 1 Entre comillas Que sería el sobre icono medio Top ¿Vale? Que es este Que te aseguran un icono medio O un icono top Un icono prime Por 15 trueques Y por último El sobre de 5 jugadores Más 85 Que serían 3 trueques Y la combinación sería 18 En total Pero claro Aquí lo guapo Es que te pueda tocar Un icono prime La verdad Aquí lo interesante Es que este que veis por aquí Te puede salir Un icono prime Así que chavales Espero que os haya servido El vídeo Y sobre todo Que os haya ayudado Yo creo que esta información Está bastante Bastante bien ¿Vale? Porque a lo mejor Gente te recomienda Una cosa u otra Pero yo te echo Un top 10 De todo lo que puedes hacer De las mejores opciones Y si queréis saber Próximamente Cuál va a ser mi opción Porque todavía Cuando estoy grabando esto No la sé Dejadme todos un pedazo de like Que ayuda muchísimo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos chavales A ver si conseguimos Esos 61.000 suscriptores Y nos vemos chavales En el siguiente vídeo Chao